Hace tiempo que yo traigo un sentimiento Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Porque mi alma, pobre alma, no te olvida Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres de otros y yo sigo siendo tuyo Es muy triste querer tanto a mi prietita Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado No te culpo de ser falsa Y traicionera Te perdono Porque todavía te quiero Aunque pasen muchas, muchas primaveras O olvidarte prieta linda Yo no puedo Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Yo no puedo una carta y no me contestaste, fui a buscarte, ya cambiaste dirección, como tengo unas cosas que reclamarte, me obligaste a que te cante esta canción, dejé mi casa por vivir feliz contigo y me pagaste como algunas pagan más, por tu culpa estoy viviendo un día ahora vivo y a esta vida no me puedo acostumbrar A veces lloro muy cerca de las botellas, especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas, y oscurece y nunca brillan para mi Una radiola y dos amigas me acompañan, mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera en la que ocupa tu lugar Mañana cuando el destino cambie tu suerte Y caigas entre las redes de un mal amor Sabrás que una barajada nos pega fuerte Al ver que nos faltan cartas de gran valor No niego que fui la tierra donde pisaste Traté de alcanzar el cielo, pero fallé Amores, muchos amores, sé que has tenido Y todos sufrieron penas igual que yo Te puedes quedar con todo tu amor fingido Al fin ya lo de nosotros se terminó Mañana cuando el destino cambie tu suerte Y caigas entre las redes de un mal amor Sabrás que una barajada nos pega fuerte Al ver que nos faltan cartas de gran valor No niego que fui la tierra donde pisaste Traté de alcanzar el cielo, pero fallé Traté de alcanzar el cielo, pero fallé Amores, muchos amores, sé que has tenido Y todos tuvieron penas igual que yo Te puedes quedar con todo tu amor fingido Al fin ya lo de nosotros se terminó Amores, muchos amores, sé que has tenido Tú naciste para mí Tú naciste para mí Yo nací para ti Como eslabón de cadena Para unirnos entre sí Qué cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadena Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadena Unidos como cadena Unidos como cadena El abón por eslabón ¡Qué cadena tan hermosa! ¡Nos mando Dios por amor! Unidos como cadenas El labón por el labón ¡Con qué placer te comparto! ¡Este pobre corazón! ¡Unidos toda la vida! ¡Corazón con corazón! ¡Unidos como cadenas! ¡El labón por el labón! ¡Nos mando Dios por amor! ¡Nos mando Dios por amor! ¡Nos mando Dios por amor! ¡¿Cómo quieres mujer que te olvide? ¡Si en el alma te llevo prendida! ¡Ilusiones tan solo ilusiones! ¡Del pasado recuerdos quedaron! ¡Cicatrices tan grandes que nunca! ¡Otros labios jamás han borrado! ¡He perdido y no pido revancha ¡Todo legado dejaste mi orgullo! ¡Y aunque digas que ya no me quieres! ¡Yo si voy a seguir siendo tuyo! ¡Ilusiones tan solo ilusiones! ¡Si en el pasado recuerdos quedaron! ¡Cicatrices tan grandes que nunca! ¡Otros labios jamás han borrado! ¡He perdido y no pido revancha! ¡Otros labios jamás han borrado! ¡Todo legado dejaste mi orgullo! ¡Y aunque digas que ya no me pido revancha! ¡No me quieres! ¡Yo si voy a seguir siendo tuyo! ¡Otros labios jamás han borrado! Corazón, aquí te quedas ¡Siento mucho abandonarte! ¡Pero ya si así lo quieres! ¡Voy a hacer por olvidarte! ¡Yo sé bien que tú me quieres! ¡Aunque me muestres enojos! ¡Y si tú no me lo has dicho! ¡Ya me lo han dicho tus ojos! ¡Yo sé bien que también sufres! ¡Lo mismo que sufro yo! ¡Pero quieres burlarte de mí! ¡Pero quieres hacerme sufrir! ¡Y eso no se va a poder! ¡Y eso no se va a poder! ¡Corazón, aquí te quedas! ¡Corazón, aquí te quedas! ¡Siento mucho abandonarte! ¡Pero ya si así lo quieres! ¡Voy a hacer por olvidarte! ¡Yo sé bien que tú me quieres! ¡Aunque me muestres enojos! ¡Y si tú no me lo has dicho! ¡Ya me lo han dicho tus ojos! ¡Yo sé bien que también sufres! ¡Lo humildo que sufro yo! ¡Pero quieres burlarte de mí! ¡Pero quieres hacerme llorar! ¡Y eso no se va a poder! ¡Yo sé bien que también sufres! ¡Lo mismo que sufro yo! ¡Pero quieres burlarte de mí! ¡Pero quieres hacerme llorar! ¡Y eso no se va a poder! ¡Yo vi una chaparrita y de ella me enamoré! ¡Sabiendo que era casado! ¡Así lo acompañaré! ¡Sabiendo que era casado! ¡Como pasaban los días! ¡Iba creciendo el amor! ¡Cionita a mí me dijo! ¡Vámonos lejos mi amor! ¡Vámonos lejos mi amor! ¡Qué haré yo! ¡Si Chionita quiere el casamiento! ¡Si Chionita quiere el casamiento! ¡Qué haré yo! ¡Si casado! ¡Si casado! ¡O no traiga esto! ¡Cionita! ¡Qué haré yo! ¡Qué haré yo! ¡Si casado! ¡A mí chionita! ¡Qué haré yo! Me dio pruebas de cariño, la boda la pensaré ¿Qué haré yo si Chonita quiere casamiento? ¿Qué haré yo si casado con otra ya estoy? Voy a largarme de aquí, llevaré tu cariño primero como negra maldición Tú soñaste dormida en mis brazos y mi vida la has hecho pedazos Has hecho pedazos a mi corazón Pero hay amor, fuiste más comprendido Mi corazón se quedó malherido Y por eso ha de ser, y por eso ha de ser Tu castigo Hoy que me alejo de aquí Lloraré porque sé que te quiero Más no porque fuiste infiel Si tus besos me diste primero Y después ese amor traicionero Que todos mis sueños mataste con él Pero hay amor, fuiste mal comprendido Mi corazón se quedó malherido Y por eso ha de ser Y por eso ha de ser Tu castigo Como negar que la quiero La traigo La traigo dentro de mi alma Quiero olvidarla y no puedo Pero tengo que dejarla Esta tristeza que traigo Verdad de Dios que es por ella Ando que me lleva el diablo Porque ya no voy a verla Porque me hirió el corazón Porque me hirió el corazón Y dio mi amor Y dio mi amor que fue suyo Ahora la dejo y me voy Ahora la dejo y me voy Para siempre se los juro La vida se me hace triste Me matará Me matará el sentimiento Porque lo que tanto quise De mi se está despidiendo Me duele Tú y yo Ahora la dejo y me voy Ahora la dejo y me voy Para siempre se los juro Para ti mi muchacha bonita Quise hacer esta humilde canción Para adornarte esa hermosa carita Que es la causa de mi inspiración Son tan negros como mis pesares Esos ojos que un día me han de ver Cuando lejos esté de estos lares Sé que habrán de extrañarme también En el fondo de este hermoso pecho Bien quisiera mi nido formar Adorarte aunque no haya derecho Si en tu lecho poderme quedar De ser dueño de este hermoso taller Ya se ha vuelto Ya se ha vuelto para mí una obsesión Este intento no lo borra nadie Solamente me lo quita Dios En el fondo de este hermoso pecho Bien quisiera mi nido formar Adorarte aunque no haya derecho Si en tu lecho poderme quedar Ya no puedo Ni empiezo a sostenerme No comprendo ¿Qué pasa conmigo? Mi pobre alma suspira por verte Aunque sé que no soy ni tu amigo He caído tan bajo que nunca Ya jamás yo podré levantarme Ya pa' que necesito tus versos No regreses de nuevo a buscarme Amanece y no sé dónde estoy Donde quiera me quedo dormido Me despiertan los rayos del sol Ven a ver lo que has hecho conmigo He caído tan bajo que nunca Ya jamás yo podré levantarme Y ya pa' que necesito tus besos No regreses de nuevo a buscarme No regreses de nuevo a buscarme Amanece y no sé dónde estoy Donde quiera me quedo dormido Me despiertan los rayos del sol Ven a ver lo que has hecho conmigo Anoche soñé Que te habías ido Que te habías ido A buscar un cariño Que no sea tan pobre Como el que yo te doy Anoche lloré Por tu amor perdido Lágrimas de sangre De mi corazón Anoche sentí Que mi pobre alma No podía soportar Aquel dolor de muerte Llorando al grito abierto Desperté Y ya despierto te grité No me abandones La calma en un momento recobré Y en ese instante me olvidé De tus amores A tus amenazas Ya no tengo miedo Ya puedes marcharte Al fin que en mis sueños Comprobé Que de amor nadie se muere Que se sufre cuando se ama Y aunque se destroza el alma A olvidar también se aprende Anoche sentí Que mi pobre alma No podía soportar Aquel dolor de muerte Llorando al grito abierto Desperté Y ya despierto te grité No me abandones La calma en un momento recobré Y en ese instante me olvidé De tus amores A tus amenazas Ya no tengo miedo Ya puedes marcharte Al fin que en mis sueños Comprobé Que de amor nadie se muere Que se sufre cuando se ama Y aunque se destroza el alma A olvidar también se aprende ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.